Decir te quiero, decir amor no significa nada, las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza, un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido, y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien, y si es preciso sufrir y llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que sonравствуйте, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito ser pausa de karma se encuentro. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Entre lágrimas y risas, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no me dejes así. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas te ruego, no me dejes así. Te rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido? Tu silencio y tu desdén. Te rodillas te ruego, no me dejes así. 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 Fuego de Amor 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 No podrás con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos veremos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la vez. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen, sólo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son la dolor. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien, y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son amor. Sueños que son amor, son sueños que son amor, y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son 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 sueños que son